¿Cuáles son los desafíos para avanzar? El desafío que tenemos, quizás el más grande, es en materia de crecimiento. Gracias a una gestión responsable y decidida, y ahí valoro mucho el trabajo que ha realizado el Ministro Marcel, la Directora de Presupuestos y en general todos los equipos de los Ministerios Económicos, hemos logrado estabilizar nuestra economía, pero tenemos que ir más allá. Chile necesita crecer a un mayor ritmo, y esto lo he dicho en otras partes, las proyecciones es que para la próxima década, o sea, los próximos 10 años, Chile crezca a un orden del 10%, perdón, de un 2%, de un 2%. Esa es la proyección que hacen todos los analistas, y yo, bueno, tengo en la mente ese otro número. Yo me revelo ese pronóstico, y lo conversaba recién en Brasil, nos invitaron, fuimos uno de los pocos países invitados a la cumbre del G20, que son las 20 economías más grandes del mundo, y lo conversaba con la Presidenta del FMI, con el Presidente de la CAF, con el Presidente del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo, y me decían, mira, ¿sabes una de las cosas para lograr destrabar el crecimiento? Porque veíamos que todo el mundo está en tasas de crecimiento relativamente bajas, vean Alemania, 0,3%, en América Latina el promedio está en el orden del 2,5%. Y me decía, lo que es importante, Presidente, es que logren racionalizar y hacer más eficientes los permisos para que las inversiones puedan fluir más rápido. Bingo, estamos trabajando justamente en eso, estamos con una reforma que ya aprobamos en la Cámara de Diputados, en donde esperamos en reducir en al menos un tercio el tiempo que se demora en otorgarse los permisos para las inversiones en Chile. Pero no solamente para las grandes inversiones, sino también para los pequeños proyectos que encuentran muchas veces dificultades en la burocracia del Estado, que algunas veces tienen mucho sentido para proteger estándar laboral, estándar ambiental, que no tenemos que bajar, pero a veces también se vuelven irracionales y no conversan entre sí. Las recetas del pasado y el status quo no nos van a llevar a crecer sobre las proyecciones ni nos van a permitir alcanzar el desarrollo inclusivo que Chile merece. Y sabemos, y lo conversaba, por ejemplo, con una emprendedora que me contaba las dificultades que tiene para llegar a fin de mes, sabemos que el país está al debe en materia de financiamiento para el crecimiento de las empresas, en especial para empresas con alto potencial de crecimiento y startups. Conocemos casos de emprendimientos exitosos que están llevando proyectos desde ideas originadas en Chile a los mercados más competitivos del mundo. La mayoría de esos casos tuvieron que salir del país para buscar capitales y para poder alcanzar etapas más avanzadas de crecimiento. sabemos que no todos los emprendedores pueden acceder a estas fuentes de financiamiento en otros mercados. Yo me pregunto cuántas oportunidades nos perdemos por, como país, no estar otorgándole ese financiamiento, no estar generando las condiciones para entregarle ese financiamiento a estas empresas. Es por eso que el proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, AFIDE, va a lograr dar el mayor impulso en décadas a la industria de capital de riesgo de todo el país, gracias a la creación de fondos a gran escala que van a facilitar la entrada de nuevos inversionistas expandiendo el ecosistema de capitales de riesgo en Chile. Estamos trabajando en eso y no me cabe ninguna duda de que con este espíritu lo vamos a lograr. El mundo privado y el mundo público somos necesariamente aliados estratégicos, no tenemos que vernos ni como adversarios ni como obstáculos, somos aliados estratégicos. Y tenemos una agenda activa para darle continuidad a esta trayectoria y reforzarla. Queremos que los emprendimientos encuentren en Chile el financiamiento que necesitan para poder desarrollar todo su potencial. ¡Gracias!